El documental peruano Justicia para Alan se va a estrenar en los cines el próximo jueves 20 de abril. Una cinta para quienes quieran conocer a fondo como fueron los últimos días del expresidente. Yo, Alan García Pérez, juro por el pueblo peruano, desempeñaré fielmente el cargo del presidente de la república. Detalle a detalle sobre los últimos meses de vida del expresidente Alan García. Justicia para Alan es un documental peruano que está a punto de estrenarse en varias cadenas de cines. Desde que viene con ciertas tratadas judiciales, lo citan, él venía a todas las citas judiciales, viene, le cambian la audiencia y le hacen impedimento de salida. Desde ahí hasta su muerte y un poco más, narramos nosotros la figura de Alan García, lo que pasó con él. Alan García fue víctima de la judicialización de la política. No concedemos el asilo político al señor Alan García. A partir de ese momento Alan ya era una persona arrinconada, ¿no? Pero usted me está hablando de una persecución judicial, entonces, no una persecución política. No sé si se puede separar lo judicial de lo político. Cuando él estuvo asignado en Colombia, era un espectáculo oír al expresidente Alan García. Una producción hecha por apristas con la necesidad de narrar desde su perspectiva cómo ocurrieron los hechos que terminaron con el suicidio de García Pérez el pasado 17 de abril de 2019. La película dura 80 minutos, yo los invito a que vayan a los cines, hay varias cadenas que ya la han aceptado, que es Cinemark, Cineplanes, Cinestar y algunas más que se me escapan en este momento. Va a estar en Lima y en provincias, entonces, hay que aprovechen compañeros o no compañeros o futuros compañeros que vayan ahí a ver la película y que vean esta historia sobre el mejor presidente que ha tenido nuestro país. Y a mí me parece súbitamente que quizás he muerto y estoy frente a ustedes. El estreno a nivel nacional será este 20 de abril. El director Ernesto Carlin detalla además que el documental incluye imágenes nunca antes vistas de Alan García Pérez.